Música Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, la Curva y el Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. De Mario de Cara, la gente de la Defensoría del Pueblo visitando nuestra ciudad, el gusto de recibirlo y bueno, de traerlo las buenas nuevas, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Sí, hemos venido aquí por invitación del Intendente Benedetti. Vamos a firmar un convenio, bueno, lo hemos firmado de hecho ya, un convenio marco que va a dar lugar después a firmas de otros convenios complementarios para desarrollar aquí en la ciudad de Arroyito algunas actividades de la Defensoría del Pueblo. Bueno, Mario, el gusto de recibirlos y bueno, contarnos un poco cómo ha atravesado este 2020 y cuáles han sido las actividades que ha realizado la Defensoría del Pueblo en este lugar. Bueno, si hubiera que calificar este 2020 podremos decir que ha sido uno de los peores años de los últimos tiempos. Durísimo en todo aspecto. Ha sido un año muy difícil. En la Defensoría del Pueblo, por supuesto, no hemos parado, hemos seguido trabajando, pero con muchas dificultades. Porque echar mano a estos instrumentos nuevos que nos ha traído la modernidad, por suerte, ¿no? Como en Zoom, como en Skype, bueno, modos de comunicarse con la gente de manera no presencial. Lo decía recién, ha sido difícil esto porque los jóvenes se adaptan en seguida, los más jóvenes mejor aún. Pero la gente más grande tiene dificultades para acceder a la tecnología. Entonces, no le ha sido fácil llamar a la Defensoría, acudir a la Defensoría y transmitirles un problema y poder estar comunicados al igualmente con nosotros. Ha sido un esfuerzo a hacer. Pero hemos logrado, yo creo, aprobar. Perfecto. Desde la Defensoría del Pueblo, Mario, ¿cómo se analiza todo lo que tenga que ver con este efecto vacuna que todos estamos esperando que llegue, no? Más que analizar, yo diría que hay un deseo, ¿no? De que llegue la vacuna pronto, nos estemos vacunando y podamos salir rápidamente de esta situación. No son buenas las noticias, porque en realidad había casi ya la certeza de que en diciembre, en este mes de diciembre, se estaba vacunando. Ahora sabemos que no va a ser así y que seguramente tampoco va a ser en enero ni febrero. Es muy posible que tengamos que estar hablando de marzo, el inicio de la vacunación. Lo que sabemos es que de manera masiva la vacuna nos va a llevar, o el proceso de la vacunación, nos va a llevar todo el año que viene y parte del 2022, del 2022, bien dije. Es muy complicado, es muy complicada la situación. La segunda ola en Europa, más grave que la primera, no nos ayuda, porque esto hace que los países europeos se vuelquen a la compra de la vacuna a niveles masivos y obviamente que los laboratorios no tendrían la capacidad de una producción mayor, razón por la cual se supone, lo digo de esta manera porque no quiero hablar de lo que no tengo pruebas para decirlo de otra forma, ¿no? Pero se supone que muchas de las vacunas de las partidas que podrían haber llegado a la Argentina van a ir para el continente europeo y también para los Estados Unidos. Vamos a estar complicados. A ver, yo no quiero estar pálidas ni ser pesimista, pero siendo realista, lamentablemente tengo que decirle a la población que sigan guzando el barrijo, que sigan observando el distanciamiento social, que sigan teniendo todos los cuidados señalados que ya sabemos cuáles son, ¿no? Porque no va a haber vacuna por unos meses más. Vamos a estar dando complicados. Bien, Mario, ¿cuál es el medio por el cual la gente de Arroyito, por ahí la gente que está escuchando, nos está viendo, puede contactar la Defensoría del Pueblo? Por teléfono, por correo, aunque no se use, cuando hacemos Zoom. Y aquí, sobre todo, diría la gente de Arroyito, directamente acá, por intermedio de la municipalidad. Si todo anda bien, muy rápidamente vamos a poner en vigencia un sistema de atención para hacer la mediación, conflicto de benzina, que vamos a atender acá. Y lo podemos hacer de manera inmediata, porque como no es presencial, lo podemos atender de acuerdo. Mientras, vamos a ir capacitando a la gente aquí en Arroyito. Pero para cualquier otro problema también, llámese algún problema con algún impuesto por pagar, tarifas de PEC, problemas con... Bueno, las escuelas no están funcionando, pero si hubiera esos problemas cuando se reinicen las clases. Vale decir, todo lo que tenga relación con el gobierno de la provincia y que haya significado, significa un problema con un vecino de Arroyito, nos van a poder convocar para que nosotros los ayudemos. Y como dije, la manera más práctica, más rápida, más fácil, hacerlo por intermedio del municipio. Aquí el Intendente de Benedetti en ese aspecto, lo hemos conversado, lo tiene recontra claro. Él sabe que el municipio y lo pone a disposición, tiene que ser el intermediario, el vehículo que comunica a los vecinos con la defensoría. De parte nuestra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que tengan muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.